¡Un paso atrás! Son muchos los retos a los que nos enfrentamos. La guerra cultural que ha iniciado la derecha con la negación de la violencia machista y de la brecha salarial. El ataque a la educación afectivo-sexual y el veto parental que nos obliga a defender derechos ya ganados cuando lo que las mujeres necesitamos es seguir avanzando. Es necesario no permitir que manejen nuestra agenda, pasar a la ofensiva y seguir arañando conquistas. Somos conscientes de que la polarización social se ha trasladado al feminismo, haciendo enfrentamientos ideológicos por los derechos de las trans y su reconocimiento como mujeres. Alrededor de la prostitución o por la teoría queer. No queremos una confrontación que expulse a nadie del espacio feminista. Abogamos por debates serenos e inclusivos para que el feminismo continúe interpelando a toda la sociedad, para que reivindique la democracia radical y que abra espacios de pensamiento y de palabra. El feminismo tiene que hablar de cómo cambiar la sociedad, de cómo visibilizar y valorar la reproducción social como tarea reconocida y esencial. Tiene que hablar de las responsabilidades sociales, de los cuidados, de la protección de las amenazadas y de reconectar la sexualidad como un disfrute y alegría y no solo como miedo. En los espacios de base del feminismo han concluido trabajadoras domésticas, las kennis, las lesbianas, las trans, las migrantes, las racializadas. Y de esta amalgama han salido potentes propuestas que inciden en la división sexual del trabajo, en las tareas de reproducción social que caen sobre nuestras espaldas y en los cuidados que convergen en las mujeres migrantes y sin todos los derechos. Abogamos por un feminismo de clase y antirracista. En la lucha contra el heteropatriarcado es imprescindible un cambio de visiones para que las situaciones de explotación y las violencias machistas, racistas y sexuales que sufrimos las mujeres dejen de ser un estatus normalizado socialmente. Para ello es necesario llevar a cabo políticas como una materialización concreta e inmediata. Tenemos servicios públicos de atención a las mujeres que no cuentan con personal suficiente para una atención adecuada. Esta insuficiencia de medios en ocasiones coloca a las mujeres que deciden denunciar en una situación aún más vulnerable de la que se encontraban antes de la denuncia, sufriendo una doble victimización. La atención a las mujeres, niños y niñas víctimas de violencia machista, debe ser inmediata y no ralentizada por la falta de recursos humanos que produce una revictimización de las mujeres que denuncian. Por todo ello, exigimos que de manera inmediata se activen los mecanismos necesarios para nuevas contrataciones que se refuercen así los recursos actualmente existentes. También es necesario que las instituciones de la isla implementen políticas públicas que ayuden a un cambio cultural y de imaginario en la sociedad lanzaroteña, porque queremos una lanzarote feminista, antirracista y respetuosa con la diversidad sexual, donde todas las vidas sean dignas de ser vividas. Demandamos la difusión de mensajes feministas y educativos en los espacios públicos, así como la organización de actividades que estimulen la conciencia igualitaria e inclusiva. El feminismo permea también las luchas abiertas en otros frentes, pensiones, vivienda, trabajo e indudablemente ecologismo. Feminismo y ecologismo son dos movimientos sociales fundamentales para el siglo XXI. El feminismo se hace ecofeminista por la evidente insostenibilidad del modelo de desarrollo tecnoeconómico. El expolio no tiene límites en aquellos países donde la población no tiene poder político. Las mujeres pobres del llamado sur son las primeras víctimas de la destrucción del medio natural y el feminismo internacional no puede abandonarla a su suerte. Debemos adoptar el ecofeminismo como postura política crítica de la racionalidad dominadora heteropatriarcal, como liberación de mujeres y hombres de esa irrealidad identidad humana que se separa de la naturaleza y la pone a nuestro servicio. Desde el feminismo queremos que el cuidado humano y de la naturaleza no tenga género. Queremos una profunda transformación socioeconómica y cultural para alcanzar la igualdad entre los seres humanos, el respeto a los no seres humanos y la sostenibilidad del mundo natural. Queremos sencillamente convivir. El feminismo es internacionalista y por ello la igualdad, la solidaridad y el respeto y la justicia social solo tienen sentido si son para todas y en todas partes. Tenemos un proyecto con capacidad de mejorar la vida de todos y de todas. Y los hombres también, por supuesto, deben formar parte de esta lucha. El feminismo abraza la marginalidad, los márgenes donde desarrollan sus vidas tantas mujeres rechazadas por el sistema. ¿Quiénes? Las migrantes forzadas, exiliadas políticas, víctimas de la trata o refugiadas de guerra, mujeres y niñas violentadas, raptadas, asesinadas, mujeres indígenas, mujeres racializadas, mujeres con diversidad funcional, pacientes psíquicas, mujeres drogodependientes, prostitutas, lesbianas, mujeres trans, ninguna mujer sola o excluida. El feminismo solo tiene sentido si se defiende a todas y lucha por todas. Contra el patriarcado, revuelta feminista. ¡Que viva la lucha de las mujeres! 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 ¡Gracias!